y yo solía venir a la iglesia en las fechas de la fiesta. Y esta Lolita, que era la camarera en ese entonces, junto a dos ayudantes, que eran dos, no, tres, estaban la hermana Vivi, hermana de Lolita, Felisa García y nena, la de Juanaje, Catalina Suárez. Bueno, entonces ellas venían a vestir a la Virgen y yo pues me sentaba en los escalones para verlas a ellas y a mí nunca, Lolita en ningún momento, me decía no, aquí no puedes estar, te tienes que ir para abajo, mi niño, sino me dejaba y entonces yo veía lo que ellas hacían pero sin entrometerme en nada. Y entonces pues ahí se fue fundando un medio... Un vínculo, un vínculo más bien entre ellas y yo. Ya después, cuando ya fui siendo un poquito más grandito, ya empecé a entrar explicándole cuando ellas le colocaban la joya, cuando, mire un poquito por aquí, mire, póngale... Entonces pues eso era lo que yo realmente hacía en esa época, ¿no? Hasta que un día, ya Lolita ya me coge como un ayudante de ella. Entonces me consultaba, mira, le vamos a poner este año a la Virgen, pues tal traje. Pues mira, el sagalejo que le ponemos, el de las señoras de Teror, de la vieja de Teror, pues eran esas cosillas lo que me iban llevando a tener un poquito más de cercanía con la Virgen. No, 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 no.